Yo doy la vida por los míos y eso es en serio Si te metes con uno tienes un problema serio Se ponen las máscaras pero no son rey misterio Al lado es puro falso, de a poco me entero Un caimán está bordado en alguna de mis prendas Y quiero un ayahual que se... ¿Te gusta cómo suena hermano? ¿Qué bueno y bueno o no? A lo mío sí, hermano Ahora sí, por favor Bueno, 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 bueno ¿Qué bueno y bueno? ¿Qué pasa con los K? Ahora sí que sí Aquí estamos con gravilla ¡Gigi! ¡Buenos los K! ¡Gigi! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!